vamos a resolver estos ejercicios de la guía del examen 2 examen desde casa recuerden que también aplica para el examen presencial el examen que se hace en las diferentes sedes que el ceneval tienen destinadas para aplicar los exámenes de admisión así que sirve perfectamente para ambos ok pónganse a estudiar recuerden que tenemos problemas de física pensamiento matemático y pensamiento analítico reproduzcan cuantas veces sea necesario para salir adelante chavos problema de la izquierda se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con velocidad inicial de 25 metros sobre segundos cuál es la velocidad que lleva la pelota después de dos segundos de haber sido lanzada me dice que considere la gravedad como menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado ok este tema de física tiene que ver con lanzamiento vertical ok y de hecho así lo dice el problema en específico se lanza una pelota verticalmente hacia arriba cuando hablamos de lanzamiento vertical hay lanzamiento vertical hacia arriba y está obviamente lanzamiento vertical hacia abajo que conocemos comúnmente como caída libre pero en este caso se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo ok 25 metros sobre segundo es decir en el momento que se lanza la pelota hacia la parte superior la velocidad inicial es igual a 25 metros sobre segundo vale por el tipo de movimiento que estamos analizando por el tipo de movimiento que estamos analizando que en este caso es un lanzamiento vertical hacia arriba ustedes deben de recordar de sus clases de física de la preparatoria que cuando un objeto se lanza hacia arriba independientemente de la velocidad con la que se lance conforme va subiendo el objeto la velocidad de este va disminuyendo por el efecto de la gravedad sobre él ok nuevamente la velocidad con la que va subiendo va disminuyendo ok es decir que si yo lanzo la pelota con una velocidad inicial de 25 metros por segundo y me pide la velocidad que lleva la pelota después de 1 y después de 2 segundos la velocidad por ejemplo en este punto que velocidad llevaría la pelota aquí que yo la pondría como velocidad final esa velocidad obligatoriamente tiene que ser menor a la velocidad con la que fue lanzada y eso para para mí para que es importante o para que me sirve profe porque entonces eso me permite descartar opciones de respuesta si observa las opciones de respuesta hay dos velocidades que son más grandes que 25 metros por segundo por lo que ya les comenté no podría ser 50 metros por segundo ni tampoco 44.6 metros por segundo porque son velocidades más grandes y en el lanzamiento vertical hacia arriba la velocidad va disminuyendo conforme va avanzando el objeto hacia la parte superior de acuerdo entonces tenemos estas dos posibilidades cuál es la correcta para eso tenemos que remontarnos ahora sí a las fórmulas verdad de física para el tiro vertical vertical de acuerdo para el tiro vertical y entonces recordamos que hay dependiendo de los datos que nos dan aquí en este caso nos dan como datos la velocidad inicial que es 25 metros por segundo nos da el tiempo en el que avanza que son dos segundos y nos da también la gravedad que es de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado estos son los datos que nos da el problema nos pide la velocidad final después de esos dos segundos y entonces hay una fórmula que me permite relacionar todas estas variables de acuerdo si no se acuerdan ahorita se las voy a escribir velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad multiplicada por el tiempo ok ahí está la fórmula que vamos a utilizar de acuerdo velocidad final es la variable que vamos a encontrar velocidad inicial está en metros por segundo la gravedad está en metros por segundo al cuadrado el tiempo está en segundos todo está en las unidades que necesitamos simplemente hay que sustituir y hacer operaciones ok entonces sustituimos velocidad inicial vale 25 metros por segundo más la multiplicación de la gravedad que es menos 9.81 9.8 de acuerdo metros sobre segundo multiplicado al cuadrado multiplicado por el tiempo que son dos segundos segundos vale entonces para aquellos que todavía se siguen preguntando por qué la gravedad es negativa bueno la explicación es muy sencilla cuando el objeto se lanza de abajo hacia arriba la gravedad siempre se toma negativa por qué porque el movimiento va en contra de la aceleración de la gravedad el movimiento va en contra de la aceleración de la gravedad ¿sale? si el movimiento fuera de arriba hacia abajo entonces como el movimiento va en el mismo sentido que la gravedad entonces la gravedad se tomaría como positiva pero este no es el caso ¿sale? para aquellos que todavía se lo siguen preguntando muy bien velocidad final entonces es igual a 25 metros sobre segundo más pero aquí menos por más da menos por más da menos entonces en realidad se convierte en una resta ¿de acuerdo? donde tendríamos 9.8 por 2 eso me da 19.6 aquí con las unidades me quedaría metro sobre segundo también porque este segundo se elimina con uno de los dos segundos de aquí abajo y hacemos esa resta 25 menos 19.6 y eso me da una velocidad final de 5.4 metros sobre segundo que en efecto es una velocidad menor que la velocidad con la que fue lanzado ¿sale? ahora si ya le dimos valor exacto y por lo tanto esa es la respuesta correcta de ese ejercicio ¿sale? hay que estudiar lanzamiento vertical, tiro parabólico, caída libre, todos esos movimientos este reptilíneos y tanto circulares porque pueden venir en su examen de diagnóstico en el área de física este es un problema de lanzamiento vertical y simplemente hay que remontarnos al formulario que probablemente ustedes ya ya se aprendieron ¿ok? bien, vámonos con el problema del lado derecho ese es problema de pensamiento matemático aunque también podría venir en el examen de de diagnóstico de matemáticas que dice lo siguiente desde un faro se observan dos barcos un barco A y un barco B aquí están los barcos, aquí está el faro que se encuentran a 20 y 40 kilómetros respectivamente el barco B está a 20 kilómetros del faro y el barco A está a 40 kilómetros del faro ok, ahí está después dice que de acuerdo con la imagen ok, nos está dando la imagen de acuerdo en este caso aquí esta imagen está un poco rara, sería el barco A, el barco B y aquí el faro yo lo llamo C ok, lo voy a dejar así ahí está de acuerdo con la imagen cuál es la opción con la que se puede calcular la distancia entre los barcos es decir con qué expresión matemática de estas cuatro yo puedo calcular la distancia la distancia entre los dos barcos ¿cómo le puedo yo hacer? bueno claramente claramente puedo observar que no es un triángulo rectángulo me dan incluso el valor de este ángulo que es de 40 grados ok no es triángulo rectángulo entonces solamente tengo dos opciones a utilizar ley de senos y ley de cosenos y para saber cuál de las dos voy a utilizar necesito ver qué datos me están dando del problema y qué dato es el que necesito calcular aquí yo puedo observar que me están dando la medida de estos dos lados 20 y 40 kilómetros y me están dando la medida del ángulo que se forma con esos dos lados ok me están dando el ángulo con el que se forman esos dos lados y la medida de esos dos lados y entonces si yo recuerdo mis clases de geometría y trigonometría cuando vi ley de senos y cosenos me debo de acordar que si en un triángulo oblicuángulo tengo dos lados y el ángulo que se forma con esos dos lados yo puedo obtener el lado que me hace falta que en este caso es la distancia de a y b el lado que me hace falta utilizando la ley de cosenos ok entonces aquí se utiliza la ley de cosenos y porque la ley de cosenos profe porque me están dando dos lados y el ángulo que se forma entre ellos y eso me va a permitir encontrar el lado faltante hallar el lado faltante que incluso es lo que nos está pidiendo el problema ¿sale? ahí está entonces me tengo que acordar de la ley de cosenos ¿de acuerdo? hay tres fórmulas para la ley de cosenos hay tres fórmulas para la ley de cosenos ¿sale? entonces recuerden que cuando hablamos de la ley de cosenos primero hay que ponerle su nomenclatura al triángulo ¿sale? ya aquí ya están marcados el ángulo A el ángulo B y el ángulo C este sería el lado C este sería el lado B y este sería el lado A ¿vale? no se les olviden en ese tipo de detalle ya en videos anteriores ya les expliqué que las letras mayúscula y minúscula tienen que ser opuestas la del ángulo y la del lado la del ángulo y la del lado la del ángulo y la del lado ¿ok? tienen que ser así para poder aplicar correctamente las leyes de senos y cosenos y entonces me doy cuenta que aquí la distancia que me están pidiendo está representada con la letra C por lo tanto entonces utilizo de las tres fórmulas de leyes de cosenos utilizo la que me permite encontrar el valor de C en este caso que es la D ¿no? C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de C ¿ok? esa es la expresión que voy a utilizar ¿por qué profe? porque me están pidiendo hallar la distancia el valor del lado C y esa es la fórmula que tiene la C casi despejada ¿ok? digo casi porque hay que quitarle ese cuadrado pero eso es como quitarle el dulce a un niño ¿ok? ¿sale? entonces seguimos aquí ya sabemos que A vale 20 B vale 40 AB pues vale 20 y 40 y C el ángulo C mide 40 grados entonces voy a sustituir los datos ¿ok? tengo que buscar la manera de que esto se convierta en alguna de estas expresiones C cuadrada es igual a A cuadrada 20 al cuadrado más B pero B vale 40 entonces sería 40 al cuadrado menos 2 por A y por B 2 por 20 y por 40 2 por 20 y por 40 por el coseno de C es decir el coseno de 40 grados ¿ok? por el coseno de 40 grados casi no se ve pero ahí está el coseno de 40 grados ¿ok? ahí está ahora de aquí lo que podemos resolver para tratar de que se parezcan alguna de estas fórmulas que de estas opciones que ya seguramente ya vieron cuál es la correcta podría yo parar y decir cuál es la correcta pero lo voy a hacer completo es esta multiplicación de estos tres números del menos 2 el 20 y el 40 entonces tengo C cuadrada es igual a 20 al cuadrado más 40 al cuadrado menos porque usando las leyes de los signos me quedaría negativo multiplico 2 por 20 2 por 20 y es el resultado por 40 y eso me da 1,600 menos 1,600 por el coseno de 40 grados ¿verdad? ahí está y si ustedes observan la respuesta que más se parece a esto que acabo de hacer que todavía no lo he terminado es esta de aquí simplemente simplemente lo único que hago es quitar el cuadrado de la letra C que recuerden que la C es la distancia D ¿ok? o sea que en vez de poner C hubiera puesto D y es igual a la raíz cuadrada ya quitándole el cuadrado de aquí de 20 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 1,600 que multiplica el coseno de 40 grados y esta entonces se convierte en la respuesta correcta de este ejercicio ¿ok? si ustedes no se saben correctamente las fórmulas de la ley de cosenos entonces van a caer en el error de elegir esta opción recuerden que la ley de cosenos trae una suma de cuadrados y aquí originalmente trae una resta ¿ok? y digo originalmente porque esta resta se puede convertir en suma pero aquí es de obligatoriamente de ley que vaya una suma de cuadrados ¿ok? así que si seleccionan esta estarían mal porque aquí no hay suma de cuadrados es una resta de cuadrados y por lo tanto no tendría ningún sentido porque así no va la fórmula original ¿de acuerdo? entonces pónganse bien truchas para resolver estos ejercicios del examen y de admisión soy el profesor Oliver como siempre un gusto que estudien que se preparen nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!